¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Ya soy Sebastián y como ya saben, bueno, en esta ocasión me encuentro igual en Argentina, sigo todavía por acá. Bueno, y quería platicarles un poco, bueno, de, se podría decir, hablarles un poco, ponerlos al tanto de qué es lo que estaba pasando a lo largo de mi estadía aquí, ¿no? Pues bueno, como ya les había platicado, mejor me paso por otro lado donde haya luz. Ok, listo, ya hay un poquito más de luz. Bueno, como les venía platicando, bueno, ya estoy en Argentina, estuve en la primera estancia y pues como ya les mencionaba, no la pasamos muy bien allá. Entonces, pues tratamos de contactar a otras empresas para tratar de enfocarnos más a huertos urbanos y este tipo de cosas que ya saben que es básicamente lo que trata un poco el canal y que es una de las cosas que a mí más me gustan hacer, ¿no? Pero bueno, como ya les había mencionado, me fui de, bueno, tratamos de irnos la primera semana que estuvimos y pues ahorita ya no me encuentro de nuevo en Buenos Aires y pues quiero platicarles un poquito de qué es lo que ha estado pasando. Quiero platicar, quiero mostrarles ahorita un poquito del departamento en el que estoy porque, bueno, claro, rentamos un Airbnb solamente para estar estos días y ya la próxima semana vamos a platicar con la empresa a la cual vamos a estar un poco, bueno, a la cual es la que con la que queremos trabajar ahorita, ¿no? Pero bueno, como les mencionaba, vamos a ver un poquito nuestro departamento. Bueno, pues rápidamente el recorrido. Aquí es la entrada, por supuesto, y lo que tenemos aquí de inmediato es la cocina, ¿no? Es un departamento bastante grande, yo diría, y está, bueno, la verdad es que considero que está a muy buen precio, pues estamos pagando una cantidad muy pequeña en comparación si nos metiéramos en un hostal o si nos metiéramos en un hotel, ¿no? Que por supuesto sería muchísimo más caro. Bueno, como ya les mencionaba, esta es la cocina, no, esa es bastante completa, se ve bien. Microondas, ese es el boiler, este, estufa, bueno, como les decía, pues se ve, está un poquito grande, ¿no? Refrigerador y toda la cosa. Ok, listo, ya está. Y bueno, también tiene un pequeño baño. Aquí un pequeño baño, está un poquito, a ver, ahí está. Jeje. Un baño, creo que es medio, ¿no? No es completo. Ah, no, sí, es completo, miren, tiene regadero y toda la cosa. Aquí está, excelente. Bueno, un baño, jeje. Y continuamos, ¿no? Tiene arte. Ah, miren, no más. Ok, bueno, continuamos. Eh, bueno, entrando, pues aquí está el pasillo y está la sala principal. Ahí tenemos un pequeño comedor y tenemos como que la sala, se podría decir. Ahorita se ven todo desacomotado y desordenado porque acabamos de llegar hace un par de horas y pues apenas nos estamos instalando. Esta parte no tiene mucha luz, voy a tratar de prender esa lámpara y también voy a tratar de hablar un poquito así porque está incidido del aire acondicionado y pues, por supuesto que es muy ruidoso, ¿no? Bueno, esa lámpara sí alumbra bastante y bueno, se ve un poquito mejor, ¿no? Una pequeña televisión. Ya estuvimos aquí un rato, estuvimos aquí en los primeros días que llegamos a Argentina y pues por eso regresamos a este lugar por la comodidad y porque no teníamos dónde estar cuando regresábamos. Ahorita les platico más o menos por qué, ¿no? Pero bueno, como les mencionaba, la salita. Aquí tenemos un pequeño baño. Ahorita mis compañeros se fueron a cenar, así que por eso estoy solo y pues les estoy mostrando rápido, ¿no? Todo lo que tenemos. Este es un baño muy bonito. Este está muy bonito y todo. Este es el cuarto que tengo yo con mi amiguito. Así es, esa es la salsa que se trajo mi amigo desde México porque creyó que no aguantaría el estar sin comer salsa, pero lamentablemente se rompió dentro de la... Ah, creo que solamente se destapó la... Se destapó dentro de su maleta y causó muchos desastres. Con... Así es, este es el que tengo compartiendo con mi amigo y así. Y pues está bastante completo, ¿no? La cama, todo cool. Ah, tiene aire acondicionado y toda la cosa. Está muy bien, está muy bien el baño. Y ese es el cuarto de la chica, ¿no? Con la que venimos. No se los voy a mostrar, pues obviamente por respeto, ¿no? En fin, este... Y bueno, básicamente eso es todo. Este es todo nuestro departamento que tenemos ahorita. Deja, cambio la cámara. Ah, así. Sí, bueno, básicamente eso es todo el departamento que tenemos ahorita. Lo vamos a estar rentando por... Creo que solamente va a ser un día y ya mañana nos pasaremos a otro departamento porque pues ya estamos en números rojos, ¿no? Ya no tenemos tanto dinero para andar gastando. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y ahorita les platico un poquito más de la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, pues creo que se ve bastante bien aquí, ¿no? Bueno, les platicaba. Estuvimos un rato trabajando por allá. Como saben, yo venía aquí a trabajar a Argentina por el tema de terminar mis estudios, ¿no? Concluir ya el último semestre de mi carrera haciendo una estancia pre-profesional. ¿Qué significa eso? Básicamente encontrar trabajo, hacer un proyecto ahí y listo, ¿no? La empresa te califica, el profesor te califica y listo. Es una... Es como si hiciéramos otra materia, pero de trabajo, literal, trabajar, ¿no? Y bueno, en esta... Para venir aquí a Argentina teníamos un contacto de una empresa agro... Una empresa agrícola, una fundación agrícola que se dedicaba al cultivo del mate, ¿no? En la zona norte de Argentina, exactamente en Misiones, cerca del puerto de Iguazú, en Comandante Andresito, ¿no? Es una fundación... Yo creo que sí se podría decir que un poco grande porque, bueno, tenía una extensión territorial importante y pues el trabajo era muy básico, ¿no? Era básicamente trabajar en las labores que se tenían que hacer en la fundación, pero en la parte agrícola, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros íbamos a podar, íbamos... Bueno, realmente lo poco que hicimos fue podar pasto, preparar composta, también repicar o lo que se le dice como... También se conoce como trasplantar, lo que vieron que les enseñé en el video pasado que estuve haciendo dentro del vivero y, bueno, básicamente ese tipo de cosas, ¿no? Muy básicas y, bueno, como les mencionaba, solamente estuvimos ahí una semana porque las condiciones no eran a las que estábamos acostumbrados, por supuesto. Además, era un poquito complicado la situación, pues nos encontrábamos expuestos de cierta forma y eso, pues no, obviamente uno no se sentía muy cómodo con eso, ¿no? Y, bueno, por básicamente por esas situaciones nosotros estuvimos buscando... Bueno, mi compañero estuvo buscando otras posibilidades que tuviéramos, otras empresas a las cuales pudiéramos contactarnos, que ya estuviéramos en una parte un poco más urbanizada porque, como ya saben, lo que nosotros veníamos buscando eran huertos urbanos, ¿no? Más que nada porque ese queremos que sea nuestro enfoque, una vez terminando la universidad, tratar de dedicarnos un poquito más de eso a el... Se podría decir que establecer todo este tipo de construcciones en las zonas urbanas, ¿no? Tanto ya sea invernaderos productivos o crear pequeñas parcelas para el cultivo comunitario, ya sea, no sé, que algún municipio o una localidad que quiera transformar una plaza pública en un huerto para toda la comunidad y generar algo a partir de eso, ya sea como una actividad recreativa o una actividad para distraerse o incluso para generar ingresos, ¿no? Cuando ya son establecimientos más importantes y más especializados, ¿no? Bueno, como les mencionaba, queríamos hacer eso o queríamos enfocarnos en eso y pues esta fundación no nos estaba prohibiendo de esto, era más enfocada al cultivo del mate y al cultivo y al desarrollo del mate, ¿no? Tanto del secado y el envasado, se podría decir, pero de otra parte de la fundación, pero pues ellos se dedicaban básicamente a eso, al cultivo del mate y como nosotros no estábamos... No es una cosa que sea completamente relevante en México, ¿qué quiere decir esto? que en México no se consume tanto esto, no se consume el mate, realmente no se consume allá, entonces pues queríamos tener un enfoque un poco más similar a lo que tenemos en México, pero con una experiencia de una cultura distinta, ¿no? Que es, por ejemplo, estar aquí en Argentina. Pero bueno, hasta ahora eso es lo que ha pasado, estuvimos unos días en Puerto Iguazú para tratar de conocer un poquito más y fue ahí donde tuvimos el percance de que me robaron mi celular a mí, a mi compañero le sucedieron otras cosas mientras mi amiga se fue, ¿no? Se fue al departamento. Y pues bueno, básicamente fue eso, es hasta ahora la experiencia que hemos tenido. Y bueno, platíquenme ustedes si les gustaría ver este tipo de videos un poquito más seguidos en el canal. Estoy tratando de planear de que cada semana tengamos un tutorial como lo hemos estado haciendo porque preparé bastantes videos sobre las plantas carnívoras. Y una vez y entre semana tengamos un blog como de qué es lo que ha estado pasando en nuestra estadía aquí en Argentina, ¿no? Y bueno, eso es como que lo que me gustaría resaltar porque pues sí ha estado bastante, bueno, yo creo que sería bastante interesante el documentar todo este tipo de cosas. Además que de ahí voy a agarrar algunas cosas importantes para tratar de enseñarlas en el video. Ya sea como les había mencionado anteriormente, el establecimiento paso a paso de un huerto urbano, entre otras cosas, ¿no? Una pequeña pausa antes de terminar el video. Porque también quería mencionarles que por las situaciones que pasaron y toda la cosa, entre como, bueno, hubo como que una etapa en la cual quise cambiar las cosas, quise cambiar la forma en la que hacía las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hasta el momento no he tenido una adicción seria, se podría decir, con el consumo de cosas que no son tan comunes, ¿no? Bueno, sí es un poco común, pero por ejemplo yo tomo bastante refresco y es una de las cosas que he querido cambiar en ciertas ocasiones, pero por la comodidad como siempre y porque uno se quiere justificar con que no me hace tanto daño y esto y el otro por los motivos del azúcar y todo este tipo de cosas, de que ya estaba tratando de tomar refrescos que no tuvieran azúcar y todo este tipo de cosas, pero entonces sucedió esto y estoy tratando como que de cambiar este estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo un canal alternativo que les dejaré aquí en la descripción para que cuando ustedes vean este video puedan ir, suscribirse si es que están interesados en saber también sobre este contenido. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hacer, se podría decir, tratar de empezar y mostrarles cómo es el cambiar de un estilo de vida que yo tenía anteriormente y que estoy tratando de cambiarlo ahora, ¿no? Por ejemplo, ahorita para ustedes será completamente insignificante, pero pues ya es mi segundo día, ¿no? Sin tomar refrescos ni nada y pues para mí es algo importante porque pues todos los días consumía refresco y en ocasiones consumía bastante, ¿no? Igual voy a tratar de hacer otro tipo de cambios en mi alimentación y en cómo estoy enfrentando ciertos problemas, ¿no? Bueno, eso va a ser lo que les voy a tratar de estar mostrando en el otro canal, por supuesto, si están interesados o si quieren apoyar, pues claro que pueden pasar y bueno, les dejaré en la descripción el link para que ustedes puedan pasar al canal y ver. Espero que ya haya subido el primer video, voy a estar tratando de grabar esas cosas ahorita y pues nos veremos la próxima semana con un video nuevo. Hasta luego. Pero pues bueno, básicamente eso ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado el video, si es así les encargo un like, al igual que les recomiendo que me sigan en todas mis redes sociales. Yo los dejaré aquí y los estaré viendo la próxima semana o este fin de semana con un video nuevo. Gracias, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!